Música Hola a todos, hoy os voy a preparar un cochinillo asado es una receta que muchos de vosotros me habéis pedido y vais a ver que es muy fácil de hacer como veis necesitamos muy pocos ingredientes un cochinillo, en este caso yo voy a utilizar medio un poco de manteca de cerdo agua y sal lo primero que tenemos que hacer es poner a precalentar el horno a 180 grados a continuación he metido la manteca un poquito en el microondas para que se ablande y lo que voy a hacer es con una brocha extenderlo bien por toda la piel por todos los lados del cochinillo intentando que entre bien por todos los recómbicos así, todo bien esto va a hacer que el cochinillo salga súper crujiente por todos los pies de la piel también por la oreja y también por la cara una vez que ya está bien untado de manteca le vamos a poner sal y esto mismo lo vamos a hacer por el otro lado la parte más importante de esta receta que va a hacer que el cochinillo nos quede súper crujiente es que el cochinillo no esté nunca en contacto con los líquidos que va a soltar para ello yo voy a utilizar esta bandeja que como veis tiene una rejilla que va a impedir que el cochinillo llegue hasta el fondo si vosotros no la tenéis podéis utilizar la misma bandeja y en su lugar poner unas tazas de café y sobre estas tazas de café ponemos el cochinillo de esta manera los líquidos van a quedar abajo y el cochinillo nunca va a entrar en contacto yo como os he dicho tengo esta bandeja la voy a utilizar y en la base voy a poner un poquito de agua lo justo para que el cochinillo tenga siempre un poco de duvedad ¿vale? así como veis nada, es un vasito y ahora vamos a poner el cochinillo que ya le tengo con la sal y con la manteca así y lo que me queda por hacer es meterlo al horno a 180 grados media hora con la piel hacia arriba a la media hora le voy a dar la vuelta con la piel hacia abajo y transcurrida esa media hora volveré otra vez a darle la vuelta ya será la última vez y la dejaré con la piel hacia arriba y esperaremos a que esté bien crujiente ya tendríamos listo el cochinillo asado mirad a ver si escucháis lo crujiente que queda ¿lo veis? pues así es como nos tiene que quedar probadlo porque es muy sencillo de hacer y está delicioso ya me contaréis en vuestros comentarios y no os olvidéis de dar al like si os ha gustado el vídeo ¡hasta pronto! ya tenemos pronto o y ya ya y Gracias por ver el video.